hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un vídeo un poco divertido de nos metemos a unas escuadras random con gente extraña y trato de burlarme de ellos por medio de la voz de loquendo o la voz del narrador y trato de hacer que se enojen hay algunos que se molestan hay otros que pues no se molestan esta es la primera parte ojalá les guste el vídeo aquí los dejo a continuación bye oigan porque se ve que son bien novatos y papá más está hablando escucho si es famoso te escucho bien cariño oh por dios no eso más está hablando que está hablando diciendo que se escucha bien clarito que se escucha bien clarito no estará estaba más yo no me parece que este chico sea muy listo más está está hablando que estoy hablando porque se ve que no no se escucha nada no se escucha nada no asegure hay alguien ahí aquí bueno vengase para mí que menso te estoy hablando a ti que si menso te estoy hablando a ti que quiere aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes porque es de este mal riendo porque no te quiere porque estás bien menso hay ese me asustó la vez es ese es ese tranquilízate hijo es sólo un dibujo no es real oiga cómo cómo pudo hacer eso oh my god wow y si te salga de noche te voy a espantar más no no pero cómo dice eso qué chido es un hacker verdad que soy bien chingón bien crack tu pregunta a mí no me tiras que deje de ser hombre es un hacker es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte hable si soy un hacker dice que tu novia está bien mamacita oh no hay que ver madre no tengo novia jajajaja habla otra vez Entonces no te quiere pobrecito está solito jajajaja jajajajajajajaja que fucked up el momento en serio yo quien está hablando así no hombre no debía que hjame así dale entonces va 1 Yo te caí bien, tú me caíste bien gordo. Bien gordo ese. Ah, no, me cayó bien, me cayó bien la voz y todo. Voy a matar a todos por ti y tu novia. Dale. Chida, primera vez, yo no sé, lo voy a mandar a la solicitud. Está bien, está buenísimo la voz en serio y todo. Oye, no nos tocaron unos boxtitos. Se ve que están bien mancos. A ver si no nos bajan por su culpa. Diga, no me das a tu novia. A mi mujer te voy a prestar. Porque no tengo novia, no tengo mujer. Te voy a prestar a mi mujer. Nadie te quiere. Solo mi mujer, ni mi mujer. Es verdad, al final. Ya mataron a tu amigo, culero. Me mataron el maricón de tu amigo. Por tu culpa. Ah, me la chupa. Y le saca brillo. Chúpemela y saque el brillo. Se ve que te gusta. Sí. ¡Marica! 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 Me gusta chupar yata. Pero grande. Y te mira que la tienes pequeña. Tú y tú, amigo. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Atrás de la casa están en Evo. Atrás de la casa en madera. Subiste ahí a la doble planta y le estiraste. Deja de estar hablando, caca. La verdad es que me canazco. Yo me cago en tu puta madre. Ponle baterías. Que te pueden dar vida. Ojo. Voy yo. Este es tu amigo. No te va a dar vida. Es un gran maricón. Que me meta a jugar solo con tres cuadras. Un puto marito. Por favor, ya no te metas a jugar. No puedo retirarte porque no tienes ni mierda. Estar ahí campeando. Eres el dueño de garrito. Salpi, mira ahí que no vayan a bajar de ese lado. No se vayan a meter. Sin acumular más. Ay, ya le quité más puntos que vos. El que haga menos puntos es maricón. Mira, ni le das. Ay, ya me van a matar por este, marito. Estás bien, manco. Estoy manco de la paloma. Y este solo hablando. Se está echando. Venite, salte, venite. Venite, venite, venite. Dejemos a estos pandeos ahí. Y bueno, vamos a matar. Ni un jodas. Si quieres, mándame a tu novia y le enseñó a jugar. No, yo te puedo mandar a mi novia para que le eches un polvo. Qué buena onda. Pero para que le enseñes a jugar, no. Se la quiere follar, sí. Exacto. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. Va. Allí si estamos en algo. Para que le meta 22 centímetros. Te la mando cuando acare. No, ni merga. A tu novia. Ella ya era uno. Vamos a disparar después. Ya tengo tirado a uno, vea. Ah, de espalda. Ya te voy a dar la isla. Ay, porque soy un gran maricón. A mí no hay que ver a ti. Ay, cabrón. Estás bien, manco. Ay, yo ahorita quiero ver cómo va a vos. Vamos a ver. Vamos a ver si te ríes de los que andan allá abajo. Y vamos a ver el daño que hizo. Déjame, me rifo. ¿Lo vas a escribir? Yo me lo rifo. ¿Te vas a rifar? Dale, pues. Kevin, se nota que tienes dos años. Más tengo tres. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Órale. Van a subir los dos por vos. Los dos van a subir. Hijo de bomba. Vaya. Ay, Dios mío. Es que con esto que han puesto que la bomba explote de una vez y que no hicieron leña. Por tu culpa. Se reventó en la cara. Menso. 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 Naco. Naco, mi huevo. Mira quién hizo más daño. Y vos no hiciste nada de daño. No, no te da pena. No te da pena. No te da pena. Pena te debería de dar. Bye.